hola amigos de pizza como están mi nombre es federico y acá tenemos el nuevo nissan versa en la versión sr que se lanzó esta semana acá en el país tenemos dos unidades dos colores gris oscuro plateado para que veamos un poco las diferencias y nada vamos a conocerlos bueno empecemos a hablar por la parte estética este versa sr realmente no tiene muchos cambios respecto a las demás versiones uno de los detalles de exclusivos van a ser estos rines de 16 pulgadas los emblemas sr en color rojo que los veremos en la parrilla también los veremos acá en la parte trasera y ya prácticamente esas son las diferencias entre esta versión y las demás tenemos en este caso luces completamente halógenas no tenemos luces día lo que sí tenemos acá abajo son luces antiniebla o exploradoras al frente no tenemos sensores de proximidad lo que sí tenemos es acá el sensor del frenado autónomo en caso de emergencia tenemos cámaras 360 la un primera está acá encima del logo tenemos dos más en los espejos y acá en la parte trasera tenemos la cuarta cámara de visión periférica en este caso si tenemos sensores acá en la parte trasera son cuatro sensores y un detalle bastante interesante es que acá abajo tenemos este difusor en contraste para darle un poco más de sensaciones deportivas las salidas de escape como nos damos cuenta son sólo una y está acá a la parte derecha acá en este color plateado nos damos cuenta que tenemos estos detalles acá en plásticos negros que nos hacen simular un poco un techo tipo flotante junto a los parales en este mismo material y le hace una sensación un poco más de carro deportivo los espejos van a ser en color negro para todos los colores exteriores de carrocería y tenemos entrada aquí les saca con este botón para no tener que usar la llave para abrir o cerrar el carro acá el baúl tiene una apertura 100% manual también lo podemos hacer desde la llave y acá podemos ver los 460 litros de espacio que tiene este versa realmente es un espacio bastante aprovechable lo único es que nos queda haciendo falta de pronto una iluminación un poco más potente porque el único bombillo lo tenemos en esta parte debajo del piso tenemos una llanta ahorra espacios que es bastante pequeña es una llanta de 15 pulgadas tenemos el gato tenemos la herramienta por si en algún momento nos llegamos a pinchar acá en cuanto a la mecánica tenemos un motor 1.6 litros 16 válvulas que entrega 118 caballos de fuerza y 149 newton metro de torque en este caso para esta versión sr está acoplada una caja cbt que simula hasta 6 cambios y obviamente tenemos tracción al eje delantero en las versiones de entrada se podrá elegir también una caja manual de 5 velocidades bueno empecemos a hablar por la parte del interior lo primero es que tenemos este volante que lastimosamente no está forrado en cuero pero algo muy buenos que tiene lo primero la parte baja plana y lo segundo un muy buen tacto y tiene la verdad muy buenas sensaciones en el tablero podemos ver a la derecha un velocímetro completamente análogo a la izquierda tenemos una pantalla que va a ser configurable y nos va a mostrar diferente información de trayectos información de las ayudas avanzadas a la conducción información de consumos bueno realmente tenemos bastante información más acá a la derecha tenemos esta pantalla que es de 8 pulgadas que tiene conexión a apple carplay y android auto mediante un puerto usb acá en esta parte de abajo lo que me gusta es que tenemos acá estos accesos directos tenemos acá también perilla para el volumen para sintonizar las emisoras aire acondicionado manual de una única zona acá más abajo como les dije tenemos un puerto usb tipo a tenemos una entrada auxiliar salida de 12 voltios más abajo tenemos un pequeño espacio con un cargador inalámbrico para celulares pero realmente lo mejor será usar el puerto usb para tener la información del apple carplay siguiendo acá por esta parte tenemos el control de transmisión es una caja automática cbt que puede simular hasta seis cambios y acá tenemos este botón con una línea blanca que hace la función del botón de modo sport tenemos aparte de modo drive el modo low para mantener un poco más los cambios cuando estemos en ascensos y tener mejores sensaciones más atrás tenemos dos portavasos que este vaso enorme cabe sin ningún tipo de problema eso me gusta mucho freno de mano tradicional todavía de palanca acá en el centro tenemos un espacio bastante aprovechable con un puerto usb tipo c las sillas son en tapizadas en tela tienen estos detalles en color naranja que las hacen ver un poco más deportivas y la verdad son sillas bastante pero bastante cómodas en la parte alta mantenemos iluminación halógena al igual que en el exterior y vamos ahora a verlo ahí atrás bueno acá en la parte trasera tenemos un espacio bastante aprovechable lo primero esta silla está en posición de manejo tengo dos manos de espacio para cabeza tengo cuatro dedos y realmente acá cuatro adultos pueden ir relativamente cómodos el quinto ojalá sea un niño pequeño acá en la parte central no tenemos descansa brazos en el medio lo que sí tenemos es un puerto usb tipo c en esta parte tenemos portavasos en las puertas y acá tenemos un acabado tipo fibra de carbono que se ve bien lo que sí me hubiera gustado que fuera un poco mejor es la calidad de materiales en las puertas que es principalmente en plásticos rígidos pero bueno es lo que tenemos acá en el centro también tenemos esta iluminación que es igual halógena como lo vemos también en la parte frontal y tenemos anclaje size suffix tres cinturones de tres puntos y los reposacabezas en este caso son completamente fijos vamos ahora lo más divertido que es manejarlo bueno hablando ahora de las sensaciones de manejo empecemos a hablar por el motor porque es el mismo 1.6 que usan logan que usa sandero que usan nissan march y este motor la verdad es bastante bueno tiene muy buenas cifras de potencia 118 caballos de fuerza 149 newton metro de torque que con una caja mecánica irían de perlas acá tenemos una caja 7 y vamos a lograr un adelantamiento a un camión colocamos acá modo sport vamos a 50 kilómetros por hora y acá vamos a acelerar casi a fondo y ya logramos el adelantamiento no es la mejor aceleración la que consigue esta caja cvt y si bien tenemos un modo sport que mantiene más alto de revolución es el carro que él vuelve a acelerar un poquito más nervioso si nos hace falta ese picante que nos podría dar una caja de cambios completamente manual sobre todo para hablar de la versión sr otra de las cosas buenas es la dirección porque lo primero a bajas velocidades y es bastante suave y lo segundo es bastante pero bastante directa cuando estamos en conducción por carreteras de montaña o estamos haciendo maniobras de pronto un poco más que necesitemos un carro ágil lo vamos a conseguir acá con este carro la suspensión también es bastante buena es muy cómoda es un poco blanda pero para el tipo de carro que es es una suspensión bastante buena la altura libre respecto al piso también está excelente realmente este es un carro muy familiar y que cualquier persona se puede sentir bien en él bueno siguiendo un poco con el comportamiento deportivo tenemos que este carro realmente puede ser bastante aprovechable si queremos tener ciertos momentos de conducción deportiva y por el contrario también es un carro que tiene un muy buen consumo de combustible para el tipo de carro que es en este momento tenemos 270 kilómetros recorridos y tenemos un consumo promedio de 7,9 litros a los 100 kilómetros lo cual está bastante bien el recorrido ha sido principalmente en ciudad alrededor de 120 kilómetros con el tráfico de bogotá con semáforos entonces realmente si nos vamos netamente al consumo en carretera podemos estar tocando los 6,8 o tal vez 7 litros a los 100 kilómetros lo cual está bastante pero bastante bien en el tema de la usabilidad el apple carplay mediante cable tal vez no es lo mejor que tenemos ahorita en el mercado y sobre todo si hablamos de que es por un puerto usb tipo a son un poco los detalles que le restan pero los detalles que le suman bastante son por ejemplo el frenado autónomo en caso de emergencia también por ejemplo las cámaras 360 que en el segmento este es el único y lo que tiene cámaras de este tipo que no es son de la mejor resolución pero funcionan bastante bien en situaciones de poca luz también funcionan perfecto al igual tenemos sensores que nos indicarán en los diferentes ángulos si tenemos algunos objetos cerca para así evitar golpear este versa sr de los detalles que me hubiera gustado que trajera este carro sobre todo en esta versión sr es por ejemplo el volante en cuero que mejoraría mucho el tacto de la dirección que tiene el tema de tener de pronto puntos ciego en los espejos y lo que sí realmente me hace falta en esta versión es el tema de una caja de cambios manual yo entiendo que en este segmento muchas personas ya prefieran carros automáticos porque son más prácticos porque son más fáciles de manejar la caja automática si tiene muchas virtudes pero para esta versión que está enfocada en lo deportivo que tiene detalles en contraste color rojo color naranja si me hace falta este tipo de caja y dejar las cajas automáticas para las versiones la exclusiva o la paz que pueden funcionar sin ningún tipo de problema con este tipo de caja bueno acá hablando de otras cosas también tenemos el hecho de que la insonorización general no es la mejor realmente la rodadura y sobre todo la suciedad del camino se alcanzan a escuchar bastante y el tema también un poco del ruido del motor si uno lo exige obviamente el motor va a sonar pero al tener una caja cbt y al estar siempre alto régimen de revoluciones va a sonar un poco más de la cuenta y realmente no es lo mejor y por último tenemos el tema del pito el claxon o como lo llamen en donde sea que nos estén viendo que es bastante peculiar quiero que lo escuchen tal vez no sea el pito indicado para este carro pero bueno es el que traje y bueno ya llegamos acá nuevamente al concesionario de nissan porque ya la prueba acabó y recuerden que todo lo van a poder encontrar acá en la descripción como siempre acá queda el versace sr para que vengan y lo conozcan y si de pronto se enamoren mi nombre es Federico y nos vemos en la próxima bye bye